¡No! Vale, vale, vale ¡Ojo! Creo que eres el stream de locazo No No Es falso, ¿no? Espera, es falso Es falso, alguien con el mismo nombre, espérate ¿Cómo puedo entrar a ver su...? A ver, a ver si es él o es otra persona Es falso, pero es 100% falso, lo tengo muy claro Es 100% falso No sé cómo puedo verlo No No Putato Mi tutorial favorito me ha dado follow ¿Entiendes lo que es eso? Soy falsísimo y el link ¡Ay, locas! Muchísimas gracias, de verdad Te quiero un montón Sigo desde hace mucho tiempo En blan Te sigo desde principios de 2018 Quiero darle follow, se lo merece ¡No! ¡No me jodas! ¡Locazo, no! No me jodas El editor favorito que sigo desde hace años Me da follow, se suscribe Pongo en pantalla Roblox Pongo el Roblox en pantalla ¡No! Todo locazo me da follow y gasta su dinero en mí Si no, que se une a mí y se va Hola No De verdad ¿Y el link? ¿También está Juan? Hola Juan ¿De acaso se une a mí? Una pregunta Dime ¿Me puedo hacer una foto contigo? A ver ¿Cómo me pongo? Es que nunca me he hecho una foto Entonces estoy un poquito nerviosa ¿Así? ¿Dónde se hacía la foto? Aquí Ah, sí Tenemos muchas fotos Vale, escapamos El server está un poco Un poco bug Y se abren las puertas solas En plan, ahora no lo sé Pero hace un momento sí ¡Qué miedo! ¡Que se abre todo solo! ¡Qué miedo! Mira, ¿ves? Está bug Hackeado Y se abre solo Dios No me lo creo ¿Estoy jugando? ¿Con locazo? Pedazo Coche No hay nada Va Llévame ¡Ojo! Tú mandas Locazo me está llevando En su coche Que es Épico Encima Es increíble Madre mía Estoy robando una joyería Con locazo Y Uff Qué épico ha sido Ya está, ya está Vamos A ver Yo que soy tan mala en esto Voy a morir, verás Primero tú Vale Uy, locazo Que se muere Dale, dale Con cuidado Locazo 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 se ha muerto Ahí está Locazo Me lleva a la joyería A robar Se muere Y me lleva a cobrar Qué épico De verdad Que es todo Muy increíble Yo he jugado Con él Que parece No me da En el directo Ojo No sé si saldrá esto Dale Intenta Ojo Casi Nada mal Nada mal Aparcado No Qué desastre Todo Locazo Cuidado Hay un policía Gracias Gracias Juan Gracias No sé Creo que solo lo puede Robar una persona Creo Ojo Locazo Como sabe Ya de tantos vídeos Que lo he visto hacer Le he visto un montón De vídeos hacerlo Hola Qué difícil Hostia Uy Como sabe Se agacha y todo Es que me voy Esto se roba Hola Qué difícil Pero para qué es Hacerlo Para qué se hace No lo entiendo Es que nunca he robado esto Aquí vamos a mentir Hazlo para robarlo Así Vamos ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Locazo Lo he conseguido Vamos, vamos ¿Salgo por aquí? ¿Sale por aquí? Hostia Hostia pues sí Se sale por aquí Vamos Vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mira, mira Aquí está locazo Aquí, aquí Corre, 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 corre Darle, 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 darle Vale, vale Uy, uy, yo aquí muero Oh, vale, vale Entrado una persona aquí Espera Vale, eso se va Cogemos esto Esto Vale, a ver ¿Qué puedo pillar yo ahora? Esto ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? Cuatro Me he quedado un kilo Hostia, hay un policía ahí Locazo Locazo Corre Está ahí el policía ese molestando Locazo Vamos, vamos, vamos Mira, antes no sé cómo no he muerto aquí, ¿eh? Yo siempre solía morir en estas cosas Creo que he mejorado Un poquito Buf A ver, vamos a ver Ahí que no va Espera Así, así Vamos, vamos, corre Locazo, ¿lo tienes? Lo tiene, lo tiene Creo Oh, igual no ¡No! ¡Que voy a morir! ¡No! ¿Pero por qué estoy tan bug? Qué triste Me he bugueado Dios mío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Locazo 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 Tiene el premium Y consigue 7000 ¿Pero? Yendo en lancha Con locazo Cosas Que crees que nunca te van a pasar Y te pasan ¡Pum! No sé qué escribir No pasa nada, Sati No hace falta que escribas Mira, estoy jugando con locazo Y estoy teniendo todo el rato 10 viewers Se nota que todo el mundo Está aquí por locazo Literal No El tren, el tren Pero el tren está parado Venga, por favor no me he robado, vale Vale Uy Me he matado A ver A ver aquí Ahí está Ahí está Vale Ahora Uy Hostia locazo, como sabe A ver Voy a esperar a que se quite esto porque si no no puedo saltar Me voy a caer No, que me caigo Vale, ahora sí Ahora sí que puedo Y locazo ya ha abierto esto Así que entramos Y robamos Mala gente Ladrones Sí, sí, eh Ya has quedado a la gente robando, eh Para nada nosotros robamos Muy mal, estoy muy feo Pero podemos tener donas Está malo de la tripa Y se ha roto una pierna Ay, qué mal me encuentro Pollo Cuando te duele la tripa No es bueno comer caldo de pollo Pollo Pollo, corre Pollo, corre Corre Tranquilo como aire Vale, vale Soy una uva Nooo Pollo, no No eres una uva Admítelo Me falta uno No ¿Qué hay? Ahí también hay uno Manca Un montón Pero ya ves, eh No, amigo El pollo Ya no es No, amigo El pollo Se rompió una pierna Se rompió las piernas Nooo Pollo No te muevas De esas formas Te coma Mmm 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 Hoy pollo Ahí va el pollo Ahí va el pollo Que se lo ha cargado Hoy cenamos Hoy cenamos pollo Hoy se come Mira Qué fresco el pollo, eh Pollo black Vamos, vamos Pelea, pelea, pelea Le pegamos a locazo Maltratamos a un youtuber No, ahí se murieron a los dos Está locazo No me esperaba menos Ojo locazo Locazo Black Parece ultra instinto El pelo Porque Brilla Igual es por el Dos blacks De aquí puede salir Un poco Desastre Diría yo, ¿no? Dos blacks a la vez Esa Si salió bien, eh Vamos a coger un donut Vamos a coger un donut Le pongo Un donut De chocolate Por favor Le puedes poner Oreo por encima No tengo Pues Rosa Eso es rosa De fresa No Entonces ¿Qué tienes? Tengo lechuga Pues lechuga ¿Tanus de pollo? Vale Te ayudo Te ayudo Te ayudo Vale Dame Mi donut De pollo Recién Concinado Muy fresco Pollo Fresco Tome Ahí me ha llegado Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver cómo está Ojo Qué bueno está, eh Mira, está blaquita Tiene ahí La práctica Vale A ver Vamos Vamos No Somos 50 personas Ahora le digo yo Somos 50 personas Y nadie tiene tarjeta Sería un poquito triste Este, ¿no? Uy Que muero Vamos Vamos Hola Pollo Pollo Regalándome dinero Pollo Pollo Pollo